Ahora ya ven que no existe sacrificio lo suficientemente grande si es que este pone fin a la legión ardiente Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a estar haciendo un unboxing del loot que trajimos de la BlizzCon 2016 Para este video vamos a estar revisando este maravilloso cargador de desktop de USB Las Warglaives of Asinode Muy parecido al año anterior que tuvimos el Pylon si es que ustedes lo recuerdan Este año tenemos esta edición especial Vamos a abrir y ver el contenido de esta caja, ¿les parece? Tenemos aquí La cubierta del cargador USB Y vamos a sacarla una caja dentro de una caja Para que puedan verlo Una muy bonita caja Al estilo de Legión Al estilo de Illidan Pueden ver ahí la decoración que tiene Y en la parte de atrás tenemos las especificaciones Como muy parecido al Pylon del año anterior Este también puedes tener hasta dos puertos para cargar Vamos a abrirlo Y vamos a ponerlo en marcha Con mucho cuidado Aquí tenemos lo que es el cargador Y otras cosas Y en la parte de acá tenemos otro seguro más Que en esta ocasión ha venido asegurado incluso con un tornillo Y pueden verlo Vienen con un tornillo de seguridad para que esto se mantenga fijo Puedo tenerlo así boca abajo y no pasa absolutamente nada Aquí tenemos lo que es los cargadores Un cable USB Para cargar nuestro celular Tablet, lo que necesitemos El cargador que va El enchoje que va a la pared Algo que notar Si es que ustedes quisieran Aquí pueden verlo ya Muy bonitas Esto es transparente Porque esto luego se ilumina Pueden tenerlo en su escritorio Pueden ponerlo en algún lado donde ustedes estén trabajando Y algo también que acabo de darme cuenta Si es que ustedes desean Aquí tienen los dos puertos USB Si es que ustedes desearían esto Empotrarlo en alguna pared En algún mueble O algo Tienen la oportunidad Porque justamente tiene aquí Dos tornillos Donde venían estos de aquí Pueden tranquilamente ponerle En algún mueble Algo que esté seguro Para que no se mueva Este pedestal Y vamos a verlo en funcionamiento Así que ya venimos para Ver en funcionamiento Las Warglaives Ogaslan La Legión sabrá de esta victoria Y les temerán Mis Illidari Y ahora Están preparados ¡Gracias! ¡F geh! ¡Fue stuff! Gracias por ver el video